racionalizar, que no aparezca raíz en el denominador, ¿cómo se hace?, pues en una raíz simple, que complica un poco, arriba puede haberlo que a ti te dé la gana, me da igual lo que hay arriba, raíz de 5, hay que multiplicar y dividir por raíz de 5, ¿para qué?, para que abajo quede raíz de 5 al cuadrado, entonces quedaría raíz de 3 por raíz de 5 arriba, y abajo 2 por raíz de 5 al cuadrado, y raíz de 5 al cuadrado es 5, y ahora queda raíz de 15, pero el objetivo es que no la raíz en el denominador, lo cual es conseguir, ahora, cuando la raíz no es, no es 2, no es raíz cuadrada, he puesto un número, porque primero habría que factorizar el número, 2 al cubo, y ahora, ¿por qué número tengo que multiplicar arriba y abajo para que se simplifique la raíz? 2 al cuadrado, raíz de 4. 2 al cuadrado, 4, no, no le va a dar 4, chaval. Arriba no le va a dar 4. Arriba no le va a dar 4. Arriba no le va a dar 4. Lo he equivocado decirle. Pero abajo, si se sume, ¿vale? Y luego queda, le sume el resto. No me diga el gorro, lo hacemos o lo hacemos. Ya, 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 puede borrar, por mi tiempo. Vamos a esperar a la rinta. ¿Debora? De arriba del topino, pues. Eso es lo de ambigua, ¿no? ¿Cómo? Ambigua, contigua, ¿cómo es? El número contrario. ¿Cómo es? Contigua, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es el número de la vez? Yo, a ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Muy bien. ¿Cómo es? Ambigua, contigua, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya, la página arriba, da igual. ¿Esto es algún momento en el que no pase bien? Por el conjugado de ésto. Voy a poner aquí un 2 para complicar un poco. Pues es lo mismo. Bueno, tengo que multiplicar por el conjugado. Esto sería, yo voy a hacer el cuadrado del primero, que es 7, menos cuadrado del segundo, sería 2 al cuadrado del segundo, sería 4 al cuadrado del segundo, por raíz de 2 al cuadrado del segundo, pero queda menos 1, ¿vale? Espérate a este nuevo. Que luego te pone como un menos delante. 7 al cuadrado, menos, pues no es menos, 4, el 39.